Cosas en la vida muy mal agradecidas y... ¿Sirve, sí o qué? Sirve que sí. Sí, sí, sí. Estaba sencillito el título, ¿no? Sí, sí, es cosas en la vida muy mal agradecidas y... Y después yo complemento con la frase de los mal agradecidos. Y... Así es la dinámica de este interesante y bonito estudio. Vamos con un extra. ¡Extra, extra! No les puedo decirle finanzas. Por favor. Cosas en la vida muy mal agradecidas y... La cocina de la casa. Esa hijuemadre, entre más la estrellas uno, llega alguien y pone un plato sucio, vaso sucio, alguien chorre algo ahí. Nunca puede estar limpia, nunca. Cuando la losa sucia se deja junta, se reproduce como conejo. ¿Cierto que sí? Sí. Yo también creo que eso pasa, yo estoy segura que eso pasa. Eso pasa, de verdad. No, pero es que pasa uno y un hombre se demora el triple estregando platos y queda eso limpio y va uno al baño y vuelve y la cacerola sucia. Y uno, pero... Yo no entiendo. Algo pasa. ¿Ya entendieron cómo es el estudio? Ya, ya. Pero además, es que uno lava y aparece otra vez, no en el lavaplatos, sino en otros lados. Por ahí, sí. Uy, había un vaso en el nochero. Hay un vaso que siempre se esconde. ¿Quién reflexiona? Siempre, se salda el hijo de madre. No, no, no. Es que... Ustedes no han visto el temor con el que uno lleva el vasito que se quedó por ahí en otro lado y se lo pone al lado de la persona que está lavando la losa. Ay, Dios mío. No, eso hay que ponerlo como ninja. Ninja. O sea, abordarlo por la espalda. Eso, que no note que uno esté ahí y ponerlo a un ladito y... Sí, ya no se lo pueden de frente. Desaparecer. Claro, sí. Top número 10. Gracias, benditos. Cosas en la vida muy mal agradecidas y... 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 La ropita blanca o un carro blanco. Eh, qué desagradecidos. Uy, la ropita blanca, sí que enverraca. No, 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 no. Pero es que pareciera que tuviera... No sé qué. Ni man. Sí que dijeran... Ay, miren, David se puso ropa blanca, invitémosle a comer espagueti a la boloñesa. Sancocho. Eso, eso. Ay, que derroté la hamburguesa. No, carro blanco y ropa blanca son los que más exigen limpieza y productos. Para la ropa blanca, este blanqueador, después el prueba color, no sé qué, para que se chorree uno con jugo de guayaba de una. No, 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 no. Yo tengo una camisa blanca que me gusta tanto, pero cuando me la pongo procuro que sea por un corto periodo. Es decir, si es, por ejemplo, para ponérmela para salir a las 5 de la tarde y a las 10 ya... O sea, de rumba. Claro, exacto. Porque si yo me la pongo todo el día, yo a las 11 de la mañana no corono con la camisa. Algo pasa. No, y la axila amarilla. No, no, no. Si usted se la pone... No, la axila amarilla que no la saca nadie. La axila amarilla. Top número 9. Cosas en la vida muy mal agradecidas y... 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 Un amante que no ha llamado desde el sábado. ¿Va a ver cómo le ha ido? No, no, que desagradecido. Pero no, eso es discreto, ¿no? A ver, porque ya es miércoles. ¿Es mejor discreto? Tranquila, Maxito, tranquilo que el amante va a llamar por ahí el viernes a las 5 de la tarde. Sí, no, entonces ya no. No le den ni mu a ese desagradecido que lo llamó el lunes a averiguar cómo le ha ido. No, no, no. ¿Es que un amante debe llamar el lunes? ¿Qué dice un amante? No, el amante no. No, el lunes no es un día para llamar el amante. Por ahí el jueves. En este caso, no, 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 pero en este caso, amante puede ser una relación abierta y normal, ¿cierto? Legal, legalizada ante la sociedad. Ah. O sea, el amorío, un amante. Ah, no, Maxito, hay que distinguir, para mí eso no es un amante. Para mí tampoco es un amante eso. Sí, pero así se dice. No, Max. Así se dice. También. Claro, si alguien tiene una receta, no se puede decir. No, pues estaba tan mal. No, pero antes. Aprenda a hablar rolo. Dios mío, pero eh. Top número 7. Cosas en la vida. Aprenda a hablar rolo. Sí. Como así. Cosas en la vida muy mal agradecidas y... Y... Las carreras sociales. Qué triste. Trabajo social. Ah, todo, arte, literatura. Arte, literatura, todas las carreras sociales son muy, muy mal agradecidas. Oferta de... Señor, pero tengo 20 años de experiencia y tres doctorados en arte social. ¿Por qué me sueldo de un millón y medio? Si ven, no, son muy desagradecidas. Muy, muy, muy. Top número 6. Y el reggaetonero, 60 millones de pesos por presentación. Increíble, ¿no? Y por mil copias vendidas. Qué triste. Cosas en la vida muy, muy mal agradecidas. Y... Muy mal agradecidas. La dieta. Dos meses comiendo sopa de cebolla y solo un kilo menos. Dos meses. Y con dos días se pierde. ¿Qué le pasa a la dieta? Que eso es lo chistoso. ¿Ah? Que por lo menos usted se demorará dos meses en volver a recuperar, pero no. Al día siguiente ya está como una vez. No, 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 no. Qué tristeza. Tu corazón no late. Vibra en las mañanas. ¡Gracias! ¡Gracias!